Este 31 de octubre, día especial para todos los niños, se realizará un evento en el Centro Comercial Viva, ubicado en el sector comercial, en conjunto con el equipo de Enlace Televisión y el personaje de Rufino, que sin duda ha sido de gran aprendizaje para niños, jóvenes y adultos de Barranca Bermeja. Todos los barranqueños están invitados a participar este 31 de octubre de este espacio de recreación y diversión, donde los protagonistas serán Rufino, niños y padres de familia, con sus diferentes disfraces, que dará inicio desde las 4 de la tarde en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Viva. Durante la celebración de Halloween, los niños se podrán entretener y disfrutar con las diversas presentaciones de Rufino. Además, cada niño podrá participar de los diferentes concursos y actividades que se realicen en el transcurso del evento para ganar dulces y cientos de premios. No sea Rufino y acepta nuestra invitación este 31 de octubre desde las 4 de la tarde.